Dale, tingui, no seas malo. No te toco ni con un palo. Ay, qué tierno, sos de cáncer. No te toco ni con un láser. Ay, dale, empecemos de nuevo. Sos una patada en los huevos. Ay, tingui, anda a cagar. La re concha de tu madre, la tuya con vinagre. La re concha de tu hermana, la tuya con banana. La re concha de tu tía, la tuya con sandía. La re concha de tu abuela, la tuya con ciruela.